Tras la gran final de Supervivientes 2024 del pasado martes, este viernes, Gorka, Torres, Pedro García Aguado y Ángel Cristo Jr. visitaban el plató de, de viernes, para comentar su paso por el reality de supervivencia más duro de la televisión. Uno de los momentos clave de la noche fue cuando salió a relucir el nombre de Zaira Gutiérrez, declarada enemiga íntima del hijo de Bárbara Rey. Se podría decir que el paso de Zaira por Supervivientes fue uno de los más breves de la historia del concurso, al abandonar tan solo 10 días después de llegar a Honduras. Un problema de salud fue lo que obligó a la hija de Guti y Arancha de Benito a volver a España mucho antes de lo previsto. De viernes recogía en su programa La guerra de Zascas, que protagonizaron Ángel y Zaira. Invirtió en una tormenta de Zasca, Zasca y Zasca, mira. Siento mucho lo de Adara, no la conozco personalmente, pero si le has dicho que le bajaba en el helicóptero podría haber saltado y en la primera prueba podría haber un tiro de espalda y para casa, ¿no, Zaira? ¡Uy, qué malo! ¡Ay, qué malo! De verdad. ¡Qué malo! Es que yo con este ser, por llamarlo de alguna manera, no tenga absolutamente nada que hablar, que montes el chico con su mujer y que vaya con quien quiera. Pero Zaira te está diciendo que fingiste ese tirón de espalda. Lo que nadie esperaba era que Torres, segundo clasificado del concurso, se uniera al hijo del domador de circo en su particular guerra contra la hija de Guti. Yo no había visto todo lo que había hablado Zaira de mí. De hecho, creo que solo ha ido a los programas para hablar de mí. Voy a añadir a esto. Lo primero, yo no había visto todo lo que había hablado Zaira de mí. De hecho, creo que solo ha ido a los programas para hablar de mí cuando podía. Debería ampliar su vocabulario. Siempre dice lo mismo. Y luego, aparte, es la menos acreditada para hablar de supervivientes. Por favor, debería... Es que no debería ni hablar. María Jesús Ruiz, colaboradora del programa, se unía a las quejas de Ángel preguntándose qué imágenes tenemos de esta chica. A ver, ahí tiene Ángel mucha razón, ¿eh? La verdad que sí, porque... ¿Qué imágenes tenemos de esta chica? Ella solo desordenaba la playa. Iba de esterilla en esterilla llenándolas de arena. Tras estas palabras, intervenía Torres para lanzar un duro zasca a Zaira. Yo en la final ni la reconocí, sinceramente. No, no, ahí tiene razón. No, pero ¿por qué? La reconocí. Pasó para que la vez, vino con el móvil y pensaba que era alguien del público. ¿Qué recuerdos te dice ella? O sea, ¿ninguno? Apenas el viaje en el avión y... Es que no estuviste conviviendo con ella. Estábamos en otro equipo y apenas la vimos. Se está hablando más de Zaira aquí esta noche que en todo su concurso de supervivientes. El comentario del catalán provocaba las risas del público y de sus compañeros, que no tardaron en darle la razón. Además, Torres reconocía que el único recuerdo que tiene de ella es el del avión viajando a Honduras desde España. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo. ¡Gracias!